Muy buenas tardes. Se mantienen abundantes nublados en nuestra área geográfica. Han disminuido las precipitaciones durante esta mañana. Sin embargo, sigue siendo también abundante la humedad en Cuba y mares adyacentes. Por tanto, en el resto de la jornada no se descarta la posibilidad de algunos chubascos, algunas lluvias ligeras, sobre todo en localidades de la región occidental. Asimismo, sigue llegando del norte ese aire frío que influye en Occidente y Centro con marcadas condiciones invernales. Esta tarde las temperaturas máximas, al menos en Occidente, van a estar en el entorno de 18, 20 grados Celsius, 23 grados para la Isla de la Juventud, entre 22 y 25 grados para las provincias centrales y en Oriente sigue el calor con máximas esta jornada de 30 y 32 grados Celsius. La noche fría va a haber un descenso en las temperaturas en Occidente, 16, 18 grados Celsius, 19 para Villa Clara, también en Santispíritus y en el resto de Cuba van a mantenerse en el entorno de los 23 y 26 grados Celsius. Los nublados a lo largo de casi todo el archipiélago, algunas lluvias en la región occidental, también en zonas de la costa norte del centro del país y en Oriente, sol, algunas nubes y en general con pocas precipitaciones. Por la noche, los intervalos nubosos continuarán llegando a casi todo el archipiélago, también la posibilidad de algunas lluvias en los callos al norte de Villa Clara y Ciego de Ávila, así como en las provincias de la región occidental. Los vientos variables débiles en Oriente, en Occidente y Centro continuarán soplando del norte, entre 10 y 25 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte, con algunas rachas superiores. De esta manera hay oleaje en ambas costas occidentales, también en el norte central y poco oleaje en el resto de las costas. Así que ya usted sabe, una tarde invernal en Occidente con una noche fría y algunas lluvias sobre todo en zonas de su costa norte. Hasta aquí el tiempo. Gracias por la compañía, cuídese mucho y tenga buen día.